Médicos españoles prueban una terapia pionera con células madre para reparar el corazón tras un infarto. El tamaño de la cicatriz que va a quedar en el corazón del paciente sea el menor posible, con lo cual la fuerza del corazón va a ser mayor y sobre todo la probabilidad de que ese corazón se siga dilatando con el tiempo y el paciente no te ahogo o fatiga, pues se reduzca al mínimo posible. El Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid coordina el primer ensayo clínico que se realiza en el mundo con una terapia pionera de células madre cardíacas procedente de otros pacientes para reparar el daño de tejido causado por un infarto agudo de miocardio. El tratamiento consiste en administrar mediante un catéter células sanas en el corazón infartado entre 5 y 10 días después del ataque. Los criterios para entrar en este estudio tienen que ser pacientes con infarto agudo de miocardio, es decir, con una oclusión de una arteria coronaria epicárdica, que se haya resuelto de manera satisfactoria con el implante de un stent, eso quiere decir que la arteria se ha podido repermeabilizar de forma exitosa y con un buen resultado y la consecuencia de esa oclusión tiene que ser producir un infarto, es decir, una muerte del miocardio de un tamaño importante. Las células trasplantadas se extraen previamente mediante una biopsia a pacientes que se han sometido a una intervención quirúrgica cardiovascular por otro motivo, pero no tienen el corazón dañado. En principio la terapia se probará en grandes infartos que son aquellos en los que el tejido cardíaco resulta más dañado. Uno de ellos es Javier González que sufrió un infarto tras jugar al fútbol. Imagino que estaría más controlado que otra persona que no esté dentro de ningún programa en el que tenga un seguimiento día a día o mes a mes o el tiempo que se esté haciendo. Y es que este estudio realiza un seguimiento de un año a los pacientes que participen. El protocolo, el estudio CAREMI, tiene un seguimiento clínico de los pacientes de un año en el cual durante ese seguimiento se les hacen numerosas pruebas de imagen, además de evaluaciones clínicas. De momento ya han sido tratados siete pacientes en el Hospital Madrileño y todos evolucionan de forma satisfactoria. Además, el estudio ha permitido probar que la terapia es segura y no provoca ningún tipo de rechazo.